Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Rusia 2017 Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio Rusia de la temporada 2017 de la Fórmula 1 Como sabemos se disputará en el circuito semicalejero quiero decir de Sochi Y bueno, la Fórmula 1 desembarca por fin en el circuito de Sochi para la cuarta fecha de esta temporada 2017 Y espero una intensa lucha entre Mercedes y Ferrari y va a haber bajas temperaturas como dice acá Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao